Bienvenidos nuevamente, con nosotros Diana Goris, abogada y servidora pública. En este momento nos va a tratar el tema de compras sostenibles con un objetivo muy claro de explorar los aspectos socioeconómicos y medioambientales que pueden aportar las compras públicas como herramienta que aporta coherencia al gasto público y por igual conocer las herramientas disponibles para implementar las compras públicas sostenibles en el contexto nacional y sensibilizarnos a todos sobre la producción y el consumo responsable. Agradeciendo a Diana su gran esfuerzo y su valiosa ponencia, les dejamos con ella. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación sobre compras públicas sostenibles. Aprovecho de entrada para dar mi agradecimiento a la coordinación de esta agenda tan importante que tiene como finalidad promover toda una semana sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Un tema sumamente relevante si consideramos que nosotros somos un país ubicado en el Caribe, compartimos la isla con otro país que también tiene muchos problemas medioambientales y sociales. Y según el índice de cambio climático y de vulnerabilidad, estamos en uno de los índices más altos, acción que ha confirmado nuestro presidente hace pocos días. Entonces, todo esto hace que de manera transversal, tanto los sectores públicos como los privados y la academia, debemos de seguir conversando y dialogando sobre todas las acciones que podemos enalborar para que el desarrollo de nuestro país tome en consideración el cambio climático, pero también el desarrollo de nuestras gentes. Entonces, sin más preámbulos, quiero comenzar a compartir con ustedes qué son las compras públicas y principalmente cómo podemos hacer que este instrumento de gestión del gasto público y de los fondos del Estado puedan estar vinculados cada vez más con ese desarrollo que todos queremos, con el desarrollo de las personas que habitamos en este país, pero también de nuestras micromedianas y pequeñas empresas, de nuestras mujeres y de todos los sectores productivos de nuestro país. En una definición que yo llamo preliminar, las contrataciones públicas no son más que ese instrumento que nos permite llevar a cabo la adquisición de bienes, servicios u obras que necesita el Estado. Entonces, el Estado es ese, vamos a decir, ese marco que tenemos como referencia en donde funciona nuestra nación. Y no solamente es el gobierno, sino todo aquel que contrate con fondos que vengan del presupuesto nacional, pues tiene que suplir sus necesidades de acuerdo a unos sistemas legales que se contemplan en la Ley General de Contrataciones Públicas. Y las compras públicas nos permiten entonces que mediante un protocolo que garantice la transparencia y la debida competencia y concurrencia se pueda hacer uso oportuno y eficiente de los recursos del presupuesto nacional. ¿Y por qué yo le llamo a esto una definición preliminar? Porque siempre que pensamos en compras públicas estamos pensando en el uso de los recursos y nos vienen a la mente temas de corrupción, el tema de desmalversación de fondos, o quizás nos vienen a la mente grandes contratos como de obras, construcción de puentes. Eso también es parte de la contratación pública, seamos honestos, pero no es el diario que hacer de la contratación pública. La contratación pública permite que todas las instituciones que conforman el Estado puedan suplir sus necesidades. Y el Estado no tiene un fin lucrativo en sí, sino de servicio. Desde el cafecito que uno se toma cuando llega a una institución pública, viene de un proceso de compra, hasta la carretera por la que transitamos cuando queremos ir a cualquier parte del país. Los edificios públicos, las escuelas, lo que consumen los hospitales, lo que consumen los niños cuando van a las escuelas. Entonces es un mundo, vamos a decir, un universo muy grande que contempla un gran porcentaje del presupuesto nacional. Y por eso yo digo que la contratación pública no solo es parte de gestionar ese gasto público de una manera transparente, sino también que tiene esa vocación de ser una poderosa herramienta de impulsar el país que queremos. ¿Y cómo? Bueno, pues lo vamos a conocer ahora. La contratación pública tiene una gran vinculación con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque nos permiten impactar directamente en programas de alivio a la pobreza para reducir las necesidades de los sectores más vulnerables. Por ejemplo, todas las actividades que hace Súperate, que antes se llamaba ProSol, y tiene que hacerlo mediante procedimientos de compras y contrataciones públicas, pero también el Ministerio de Agricultura, que promueve mejores oportunidades para nuestros campesinos y campesinas. Y así también, si por ejemplo tomamos el ODS-3 de buena salud, en tiempos de pandemia, qué gran esfuerzo ha tenido que hacer el Sistema Nacional de Salud, Salud Pública, y por ejemplo el Programa Nacional de Medicamentos. Todo esto apunta a garantizar que los y las ciudadanas podamos acceder a medicamentos de manera oportuna, que tengamos también condiciones de salud digna. Entonces, si esos procesos de contratación no se hacen de una manera eficiente y transparente, estamos impactando en forma negativa el logro de esos objetivos. Pero si en cambio se gestionan de una forma eficiente, oportuna, rápida, con toda la legalidad que esto conlleva, entonces esos mismos recursos que tienen las instituciones públicas van a ser mejor aprovechados y eso nos lleva a este círculo, a este círculo del desarrollo. Cuando logramos mejores condiciones de salud, entonces también vamos a impactar en las condiciones de pobreza. Y si lo tomamos en cuenta, por ejemplo, también va a impactar en el tema de generación de empleo y trabajo y crecimiento digno. ¿Por qué? Porque para venderle al Estado, las empresas y personas físicas tienen que formalizarse, tienen que pagar sus impuestos. Y no solo esto, tienen que garantizar derechos de las personas que trabajan con ello. Eso quiere decir que si yo tengo una pequeña empresa y esa pequeña empresa es informal, pero ve la oportunidad de venderle al Estado, va a tener un mecanismo para formalizarse y entonces sus empleados van a estar cotizando en la seguridad social. Sus empleados van a tener un seguro digno, sus empleados van a tener unas prestaciones en caso de despido. Entonces eso se transforma en una cadena de valor para sus comunidades, porque esos empleados son seres humanos, son personas que hacen una vida social. Y dentro de su desarrollo también está el desarrollo de sus comunidades. Eso es lo que podemos ir viendo. Y principalmente en nuestro país, si nos vamos al objetivo de desarrollo número 5, que es igualdad de género, podremos encontrar que el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas tiene una mirada integradora. ¿Por qué? Porque la ley 488-08 de fomento competitivo para las MIPIMES obliga a que el 5% del presupuesto de las compras públicas tenga que ser dirigido exclusivamente a mujeres y empresas lideradas por esta. Y en nuestro país eso no es un tema menor, es un tema sumamente importante, ya que según estudios socioeconómicos, la mayoría de los hogares en situación de pobreza de nuestro país están liderados por mujeres. Entonces, rápidamente podemos ver todos los beneficios que las compras públicas podrían tener para el desarrollo de cada uno de estos aspectos. Y hoy quiero hacer un llamado muy especial, porque es un tema que no se suele vincular con las compras públicas y es todo lo que tiene que ver con acción por el clima, ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos y ciudades más sostenibles. Es decir, esos ODS que tienen una vinculación directa con la protección de nuestro medio ambiente. ¿Qué pasa? El Estado gestiona un 30% del presupuesto nacional en compras públicas. Y hasta ahora no ha existido mucho la lógica de pensar en que si el Estado es el mayor comprador, también es el mayor generador de residuos. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene la responsabilidad de gestionar nuestros vertederos? Es el mismo Estado, porque los gobiernos locales, el Ministerio del Medio Ambiente forman parte del mismo Estado. Entonces, siendo un país que tiene una gran problemática en la gestión de sus residuos, deberíamos cada vez más velar por la reducción en la generación de esos residuos. Porque todo empieza en la compra. Ya después que usted hizo una actividad económica, va a tener un impacto. Todo lo que nosotros hacemos, todo genera un impacto sobre el medio ambiente. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es tomar acciones oportunas para que ese impacto cada vez sea menor sobre nuestros recursos naturales. Entonces, sobre este aspecto muy particular, venimos trabajando en lo que se llama compras públicas verdes. ¿Qué procuran? Que al momento de tomar decisiones de compra por parte de las instituciones públicas, pues éstas consideren el tipo de bien o servicio que están contratando o la obra y apliquen entonces criterios para que esa compra pueda ser mucho más sostenible, tenga un impacto ambiental menos fuerte y también que contribuya con los aspectos económicos del país. Porque siempre que se piensa en compras verdes, tendemos a pensar que son aparatos muy sofisticados, costosos. Y sí, puede ser, pero también puede representar significativos ahorros si comenzamos a pensar en la durabilidad de lo que compramos y cómo se va a utilizar esos residuos de eso que estamos comprando. Entonces, como hemos visto hasta aquí, las compras públicas nos ofrecen una valiosa herramienta para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país y creo que tienen mucho potencial de seguir creciendo a los fines correspondientes. Entonces, podríamos resumir hasta aquí que las compras públicas implican ese poder que tiene el Estado como una herramienta a desarrollar los diferentes sectores productivos. También las compras públicas pueden verse como una política pública para la transparencia, para la mejora de ese gasto público, la rendición de cuentas y la gobernabilidad. Todos, seamos parte del Estado, seamos parte de la academia, de la sociedad civil, tenemos derecho a saber qué compra el Estado, a quién se lo compra y cuánto costó. ¿Por qué? Porque ese dinero que utiliza el Estado al final viene de los recaudos de todos nosotros, los ciudadanos. Entonces, es una buena contribución para mejorar la transparencia y la calidad de ese gasto público. Y también vincula el gasto público al desarrollo de las micro, medianas y pequeñas empresas a las mujeres y como les venía diciendo, también sirve para mejorar condiciones medioambientales. Las compras públicas sostenibles son las compras de bienes, contrataciones de servicios o infraestructuras de una manera que maximiza ese costo-beneficio por valor de dinero. Esto quiere decir que las entidades públicas tomen decisiones que generen mayores beneficios asociados al tema medioambiental y económico. En la práctica, por ejemplo, adquirir equipos de menor consumo energético puede ser costoso en un inicio. Por ejemplo, los aires inverte o las computadoras que son de menor consumo energético, pues van a ser más costosos al inicio. Pero si lo vemos en el tiempo, en un periodo de tiempo de uso, nos van a ahorrar muchos costos asociados. Probablemente costos en la factura eléctrica, incluso costos asociados a la durabilidad de esos equipos y también costos de cómo yo voy a disponer una vez ya no tenga un mayor uso ese equipo. Entonces, todo eso tenemos que pensarlo. ¿Y cómo logramos llegar hasta aquí? A partir de una buena planificación de nuestros procesos y de también comenzar a hablar del tema, comenzar a hablar de la necesidad de que las compras públicas sean una herramienta para el desarrollo. Esto ya lo presenté al inicio. Aquí es un poquito más el detalle de cómo las compras públicas pues impactan a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo les decía que aportan a la meta 5 de igualdad y equidad de género, a la meta 8 de trabajo decente y al 12, que es garantizar modalidades de consumo y producción más sostenibles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros impulsar que este tipo de contrataciones se den en la República Dominicana? Pues yo diría que haciéndonos parte de las iniciativas que tiene el órgano rector, que es la Dirección General de Contrataciones Públicas, participando en los conversatorios, participando en los foros, interesándonos en esta agenda, podemos aportar. Y si tú que me ves, eres parte de una institución pública y estás interesado en conocer sobre las iniciativas de compras verdes, pues también te invito a que contactes a la Dirección General de Contrataciones Públicas para que podamos dialogar y ponerte en la mano algunas de las herramientas que hemos diseñado para hacer procesos de compra más amigables con el ambiente. Los objetivos claves de las compras sostenibles siempre va a ser optimizar ese concepto de valor por dinero. Quiere decir que no solamente yo tengo que hacer una compra y gastar un dinero, sino que tengo que pensar en el beneficio socioambiental y económico de esa compra. No todo se debe de comprar al menor precio, lo que sí tenemos que documentarlo y hacerlo basado en la mayor transparencia posible. También las compras sostenibles permiten desarrollar mercados innovadores. Nuevas empresas pueden surgir para ofrecer bienes, servicios y obras que tengan un menor impacto con el medio ambiente. Promover una producción y consumo más responsables. Actualmente la Dirección tiene un programa de capacitación para empresas que desean venderle al Estado y quieren hacer sus operaciones de una manera más sostenible. Entonces tenemos un programa junto a Ecorred, que es una asociación sin fines de lucro aliada y también tenemos iniciativas en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales para promover lo que es la creación de una política de compras verdes en nuestro país. También las compras públicas sostenibles nos permiten hacer cara al cambio climático. El cambio climático es una realidad. Aquí lo que tenemos que ver es cómo a través de nuestras acciones podemos adaptarnos o mitigarnos al cambio climático. Pero no podemos desconocer que el cambio climático existe. Entonces las compras públicas sostenibles son más que compras verdes. Tenemos mucho interés en promover compras verdes, pero también tenemos que pensar que tienen un impacto económico. Cuando realizamos procesos de compras y favorecemos a las industrias de nuestro país, pues eso tiene un ciclo, un ciclo de bienestar. No solo el que te vende, sino el que trabaja para él, sus familiares, el que le revende también a esa otra empresa, por ejemplo, tiene un impacto social porque crea esas condiciones dignas de trabajo, seguro. También puede trabajarse temas de accesibilidad para personas con discapacidad, integración en tema de género, todo lo que es la mano de obra local, el tema artesanal. Y tiene que tener un impacto ambiental porque nos permitirá adquirir bienes que sean reciclados o que sean reciclables, no tóxicos, biodegradables, con ciertas certificaciones y también que tengan una buena disposición. Y ahí estamos hablando de el valor en el ciclo de vida de una compra. Quiere decir que nos debemos de comenzar a interesar por lo que compro. Desde antes de comprarlo, debo yo de hacerme la pregunta, ¿realmente tengo que comprar esto? Y no solamente en compras públicas sostenibles del Estado, sino en nuestro diario vivir. Realmente es necesario comprar esto. Y cuando yo lo compre, ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿Cuánto tiempo de uso le voy a dar? Y después, ¿qué voy a hacer? El ejemplo clásico de las botellitas de agua o de los vasos descartables, lo compramos, consumimos la botellita y luego la tiro. Entonces, ahí es donde hay mucha oportunidad de comenzar a hablar de temas de economía circular, donde nada se desperdicia, donde desde que compras algo, entonces puedes volver a entrarlo al ciclo de la producción. O muchas veces, no necesitas comprar. No necesitas comprar. Entonces, hacerte esa pregunta. Aportes de las compras públicas sostenibles, pues, socioeconómicos, ambientales, fomento a la innovación, coherencia política, contribuye a la sostenibilidad global. Menor impacto ambiental, más económicos. Y me encanta esto de coherencia. De coherencia a la política pública. El Estado tiene que garantizar una serie de derechos a los ciudadanos, pero también nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad, no solo frente al Estado, sino también frente a los otros ciudadanos que somos parte de este país. Y este tipo de acciones no se impulsan únicamente desde el sector público, sino que necesitan también un cambio de cultura. Y es un cambio de cultura de nosotros como ciudadanos, como consumidores de los bienes y servicios. Bien, aquí vemos una gráfica de lo que es el ciclo de vida de un producto, porque siempre me ha parecido interesante entender que un proceso de contratación o de compra no inicia cuando se publica un pliego de una licitación pública o una invitación a participar, sino que inicia desde la planificación, desde que se elige qué yo necesito, para cuándo lo necesito. Entonces, si comenzamos a pensar en los productos que necesitamos comprar o adquirir, y pensamos con sensatez, entonces vamos a encontrar diferentes opciones. Y ahí se comienzan a abrir nuevas iniciativas y probablemente hasta ahorros. El ciclo de vida de la contratación pública sostenible, lo que pretende es llevar al sector público de pensar en solamente comprar, contratar, necesito gastar unos fondos o tengo que usar este presupuesto, llevarte desde aquí hacia generar impactos, que esos impactos se puedan traducir en beneficio de nuestras comunidades y de las personas que habitan en nuestro país. Entonces, ese es el beneficio que queremos. Pasar de solamente pensar en recursos, operaciones, sin producto, a pensar que detrás de todos sus papeles y todos sus documentos hay seres humanos que pueden ser beneficiados y comunidades beneficiadas de las compras que realiza el Estado. En la República Dominicana tenemos un nivel de implementación de compras públicas sostenibles avanzado en temas socioeconómicos, porque tenemos políticas de fomento para las PYMES, de beneficios para esta, pero en materia medioambiental estamos dando los primeros pasos. Yo creo que esto es un gran reto que tiene la actual gestión y estamos con todo el interés de que este proyecto sea una realidad, el de compras verdes, para el año 2022. Aquí vemos un comparativo en países de la región. República Dominicana está en el número 4, en niveles de avance, en lo que es temas de compras públicas sostenibles. Y en la República Dominicana sí hay un marco legal para todo el tema de compras sostenibles que viene dado por la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Ley Número 1, 12, que establece que deben de fomentarse, y llama a fomentar, compras públicas que sean más eficientes y que protejan a nuestro medio ambiente. Bien, hay algunas disposiciones especiales, como yo les decía, para favorecer a las micro, medianas y pequeñas empresas. Todo esto lo podrían abordar en alguna capacitación especializada de las que ofrece el órgano rector. Solamente aquí decirles que nuestro Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas dice que deben de ser contratados a MIPIMES un 15% del presupuesto de compras de las instituciones públicas y cuando son mujeres, un 5% más. Entonces, un 20% de los presupuestos de compras deben de ser para este sector. Y yo creo que queda ya claro por qué debe de apoyarse a las micro, medianas y pequeñas empresas. Porque como les decía al inicio, son estas las que forman gran parte del articulado nacional y son las que a su vez ayudan a esa cadena de beneficios. Las MIPIMES son empresas que están en nuestras comunidades que contratan empleados, pues, de ahí cerca. Entonces, podemos dinamizar las economías locales a través de este tipo de políticas. Ya para ir concluyendo y cerrando, me gustaría que conozcan diferentes herramientas que hemos diseñado para las compras públicas en la República Dominicana. Contamos con una guía para la compra y ahorro de papel que la pueden descargar en la página web de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En esta guía van a encontrar pues una serie de pasos, medidas y sugerencias para cuando tengan que contratar, comprar papel de diferentes tipos. No solamente el papel BOM, sino papel de periódicos y otros. Y que entiendan de dónde viene el papel. El papel viene de los árboles, el papel viene de la madera. Y muchas veces en nuestras instituciones simplemente comenzamos a requerir compra y compra de papel y no tomamos en cuenta el impacto que esto causa. Entonces, en esa guía van a encontrar de dónde sale el papel, el ciclo de vida del papel, las diferentes dimensiones y algunas buenas prácticas y sugerencias para cuando tengamos que hacer procedimientos de compras de papel. Una que es súper interesante que a mí me llena de mucha esperanza es la guía de eventos sostenibles. ¿Por qué me llena de esperanza? Porque lamentablemente venemos ya de un año y medio más en un estado de distanciamiento físico y ya hace falta vernos, tener eventos presenciales, claro, con los protocolos de seguridad. Yo tengo total esperanza que eso va a ser posible para este año 2022. Entonces, nos estamos preparando y tenemos una guía de gestión y contratación de eventos para que cuando se vuelvan a hacer las ferias, las ruedas de negociación, las fiestas que hace el Estado, las reuniones que son totalmente necesarias y todo este tipo de eventos, pues entonces consideremos ahí todos estos criterios de sostenibilidad para que nuestro evento no cause impactos muy desfavorables al medio ambiente. Aspectos como considerar también otros temas como inclusión que el local donde vamos tenga rampas para personas que tengan algún tipo de discapacidad motora, el tema de estrategias de comunicación, todo eso pero de cara a la sostenibilidad. Es una guía de 14 hojas que les va a ser sumamente práctica. También tenemos un catálogo de productores de café para que puedan encontrar de una manera rápida cuáles son esos proveedores que están registrados para venderle al Estado, principalmente productores que vienen de asociaciones y cooperativas que trabajan en pequeñas comunidades de nuestro país y entonces así podamos comprarles y ayudarles a seguir al desarrollo de esas comunidades. Y también tenemos una guía de compras públicas asequibles que fue elaborada junto con el CONADIS, Consejo Nacional para la Discapacidad, en la que se establecen algunas pautas que son necesarias para cuando vamos a hacer contrataciones de obras, edificaciones, parques, plazoletas, que lo tengamos siempre fresco y a la mente. Entonces, estas herramientas las pueden encontrar, la puede utilizar el sector público pero también el sector privado porque el sector privado hace compra de papel, de café, contratación de eventos y por supuesto también de edificaciones. No quiero tomar mucho tiempo, solamente quiero dejarlos animados e incentivados a querer conocer mucho más de lo que nos ofrecen las compras públicas con esta perspectiva de sostenibilidad. Y algunos ejemplos de cómo iniciar con este camino pues uno principal es el uso de las guías pero otro también es comenzar a planificar con antelación lo que necesitamos y lo que vamos a comprar, pensar en el tipo de material y el tiempo que le vamos a dar de uso, revisar también las garantías que nos da el fabricante sobre ese bien producto o servicio. Si se nos daña, ¿verdad? ¿Quién nos lo va a reparar? ¿Cuánto nos va a costar? Pensar en la disposición final de esto que estamos adquiriendo y reducir el uso sobre todo de plásticos y desechables de un solo uso. ¿Por qué? Porque en nuestro país esto ha sido un tema de mucho impacto. Nosotros tenemos muchísimas fuentes acuíferas, somos un país que exportamos turismo, nuestras playas, nuestros ríos y todos queremos llegar a la playa y encontrarla bellísima, queremos llegar al río y encontrarla bella, pero muchas veces no somos capaces de llevarnos nuestros propios residuos y peor aún, diariamente estamos consumiendo artículos que aunque yo lo disponga bien, al final puede ser que por la gestión de los residuos van a parar a nuestros ríos y nuestros mal. Entonces, una forma de usted colaborar es cada vez más reducir la compra de ese tipo de artículos que van a afectar el medio ambiente. Entonces, les dejo estas recomendaciones, no esperemos más, creo que esta es una excelente semana para iniciar a pensar en lo que compramos y cuál es el impacto de eso que compramos. Muchísimas gracias.